¿Quieres comer más sano y ahorrar dinero? La huerta sostenible es lo mejor. Hoy nos encontramos con doña Patricia, que nos contará acerca de su huerta. Mi huerta es sostenible porque yo voy rotando mis cultivos, tengo mis propias semillas, tengo diferentes variedades, tengo cebolla, cilantro, perejil, rama de apio, arveja, maíz, lechuga, y muchas aromáticas que me ayudan también para el control de las plagas. Hierbabuena, la mejorana, el té verde, el geramio aromático y el romero. Yo inicie la huerta porque al principio yo tenía solo cebolla y el resto de productos pues había que comprarlos, pero entonces la necesidad de tener los productos frescos acá mismo más a la mano, más limpios, porque lo que es la bichuela y todo lo que es de hojas pues es algo que uno lo consume directamente. Entonces uno no sabe de afuera qué tanto agroquímico trae. Y eso perjudica la salud de la familia. Entonces por ese motivo entonces nosotros decidimos con mi esposo y mi hijo que me colabora empezar a sembrar para el autoconsumo. Esta huerta sostenible ha mejorado la economía familiar ya que los productos los utilizan para el autoconsumo y el excedente lo venden en el mercado el rebusque campesino. Les habló Lady Prada de San Vicente de Chucurí y estos son Innovaciones Campesinas.